Hoy, 25 de febrero, comienza la campaña de vacunación frente al COVID para población mayor de 80 años. Se les está citando desde sus centros de salud, se les está llamando telefónicamente para que acudan al centro a administrarse la vacuna. Y es importante que ellos no llamen para pedir la cita porque en estos días se les va a llamar a todos ellos. Se les está llamando por orden de mayor edad, los de 100 para arriba que los hay y en orden de ascendente se irá llamando paulatinamente a toda la población. La vacuna es una vacuna similar a la vacuna de la gripe, se administra intramuscular en el brazo y en el centro de salud. Hay que esperar un ratito, como todas las vacunas, para asegurarnos de que no hay ninguna reacción adversa y algún síntoma local o poco más. Los efectos adversos que puede ocasionar esta vacuna es una reacción local que puede dar un poquito de calor y molestias de dolor. Durante uno o dos días, un poquito de fiebre, no superior a 37,5 o 37,7 y algún malestar general, pero leve en los días siguientes a la administración. Esta campaña de vacunación para población mayor de 80 años se va a llevar a cabo en toda la comunidad de Madrid. Gracias por ver el video.